Lo más importante de este proyecto es llevar a la gente el arte y no necesariamente que la gente busque el arte. Mi experiencia con la comunidad fue muy positiva. Fue una de las partes más interesantes, sobre todo porque es de las partes que no había hecho antes. O sea, pintamos antes, hicimos cosas antes, pero nunca habíamos hablado directamente con la comunidad. Las inquietudes que tenían, sus historias, fue una experiencia enriquecedora. El legado de que los niños están viendo crear en su comunidad, no lo están viendo por televisión, ni lo están viendo en la exposición de tal artista en tal lugar, sino están viendo en su comunidad día a día. Vengan las personas trabajando, nos ven trabajando a nosotros y al equipo y los enriquece. Me siento feliz que el mural esté finalizando. Ahí se está plasmando la esencia de Pacora, la identidad de este pueblo, su historia, su producción, su raza, sus bailes, sus colores también. Esa historia que los adultos están volviendo a recordar y sobre todo que va a quedar para los visitantes, que Pacora es algo más muy contenta porque al final se cumplió todo eso que se habló en las reuniones y se extrajo el mensaje que se quería dar para la futura generación. A los futuros espectadores de este mural, les pido que vean los detalles que están reflejados en él, aprendan un poco de la historia de Pacora y sobre todo cuídenlo y pregunten. Espero que lo disfruten y vean todo lo positivo que hay en este corregimiento de Pacora. Pacora tiene mucho que contar y está empezando con este mural. Pacora tiene mucho que contar y está empezando con este mural.